Francia prohíbe el grupo de extrema derecha juventud nacionalista revolucionaria. El último acto de violencia ultraderechista cometido en París en el que resultó muerto Clément Meric, un joven militante de izquierdas, a manos de un grupo de neonazis, ha abierto el debate sobre si se debe terminar o no con los grupos de extrema derecha en el país galo. No hay lugar en la república para aquellos que niegan los valores de ésta. Se actuará con determinación y firmeza para hacer frente a los que la devalúan. Se lo debemos a la memoria de un joven que fue asesinado en un acto atroz. La policía francesa ha detenido a siete personas presuntamente involucradas en el crimen entre las que se encuentra el presunto asesino. La muerte no se ha producido por un hematoma derivado de una caída. La muerte se debió a un traumatismo craneofacial ocasionado por golpes con un puño americano. Fue un encuentro fortuito. Los militantes de extrema izquierda molestaron a los de extrema derecha y se encontraron después en la calle. El primer ministro francés, Jean-Marc Gault, ha pedido a los ministerios de Interior y Justicia que estudien todas las vías para disolver los grupos de inspiración fascista y neonazi. Está previsto que la extrema izquierda se manifieste en París este sábado. ¡No pasan! ¡No pasan!